En esta oportunidad nos encontramos con Santiago Lozano, él es uno de los deportistas más emblemáticos de la ciudad de la luna, pero tiene una proyección mucho más interesante. Santiago, muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes para todos, un gusto y un placer estar acá acompañándolos. Bueno Santiago, cuéntenos esa iniciativa que ustedes tienen este próximo 13 de octubre. Bueno chicos, nuestra idea es cruzar todo el embalse de Tominé, desde Guatavita hasta Sesquilé, tiene un aproximado de 19 kilómetros, con una temperatura entre los 8 y los 11 grados centígrados. Nuestro ideal es poder cruzar todo este recorrido, toda esta travesía, en un promedio de 6 horas y media a 7 horas. Santiago, hablábamos fuera de cámara, si es que no se tiene registro alguno que hayan intentado hacer esto. Sí, actualmente no se conoce ningún registro histórico de que hayan logrado atravesar todo el embalse de Tominé. El registro más largo fue hace un par de meses en el lago de Tota, donde la atravesaron 12 kilómetros. Es la distancia más larga registrada hasta ahora. Sabemos también que ustedes en este momento están teniendo un acompañamiento y un patrocinio, sin embargo pues necesitan ayuda, necesitan apoyo. Le contémosle un poquito a los televidentes, si quieren hacer parte de esta iniciativa, ¿cómo pueden lograrlo? Claro, pues aquellas marcas que nos están ayudando son PX Custom, la bebida de hidratación, la Igles, que nos ayuda con la recuperación muscular, Colchones Los 40, que nos acompañaron con patrocinio económico, súper agradecidos. Y pues nada, queremos invitarlos a todos, muchachos. Es un proyecto bastante duro, es un proyecto de riesgo, donde queremos buscar un apoyo económico, una ayuda de lo que ustedes nos puedan ofrecer, ya que siempre es un reto de alto riesgo y nos toca generar acompañamientos y todo el cuento, entonces estamos buscando cualquier ayuda, cualquier persona, cualquier empresa que se quiera unir a nosotros, acompañarnos en esta gran experiencia. Además sabemos que ustedes en este momento no están improvisando, tienen unos récords, también tienen ustedes un entrenamiento y ustedes también como deportistas acá en el municipio de Chía siguen entrenándose para lograr eso. Bastante, entonces pues nosotros ya tenemos un entrenamiento, ya hace más de tres años llevamos entrenando, precisamente allá mismo en el embalse de Tominé, tenemos la conformación del club Creed Warriors de triatlón, venimos trabajando en la industria hace cuatro años por ADPR Training, pero hasta hace febrero empezamos las cosas, hubo, se despegaron un poco las cosas, hubo como problemas y todo el cuento, pero entonces ya hicimos la conformación del club ya súper legalmente y estamos trabajando con Alejandro Rivas, el mejor ultraman colombiano que tiene récord latinoamericano, con él vamos a lograr este reto porque estamos seguros que lo vamos a lograr y pues nada, es un proceso muy duro, hemos venido entrenando hace tres meses y medio bastante, bastante fuerte para cumplir con este objetivo. Pues que mejor que usted haga la invitación, recuérdenos sus redes sociales, números de contacto para todos los televidentes y los seguidores que quieran apuntarse a esta campaña, a esta iniciativa. Chicos, arroba GridWarriorsTree y en las páginas oficiales GridWarriors Triatlón, nuestros números de contacto, el 318-297-6593, a todas aquellas personas que quieran cumplir un reto nuevo en su vida, a quien quieran superarse, los invitamos, estamos dispuestos a colaborarles y el triatlón es un deporte muy, muy lindo, esperamos todo el apoyo de ustedes, que nos puedan acompañar en este reto. Hola, mi nombre es Santiago Lozano, mi nombre es Alejandro Rivas y somos entrenadores del Club GridWarriors y este es nuestro reto de las leyendas del Dorado. El reto consiste en nadar desde Guatavita hasta Sesquilé, una distancia de 19 kilómetros trazada por GPS, los cuales por razones del oleaje se pueden llegar a convertir cerca a los 20 o a la media maratón nadando. Nos afrontaremos aproximadamente entre 6 a 7 horas nadando en una temperatura entre los 8 y 10 grados centígrados. Bueno, el ideal es que la gente nos apoye, que digamos como tal se difunda el reto de lo que vamos a hacer y ante todo, pues si hay la posibilidad de que alguien nos quiera colaborar a nivel económico o con algún tipo de ayuda, sería genial para nosotros, ya que en el proyecto en este momento solo habemos dos marcas involucradas y el ideal es hacerlo crecer lo máximo posible.